Bueno, las Villamizar son mujeres que defienden literalmente a capa y espada todo aquello que aman y en lo que creen. Pero, ¿qué es lo más loco que ha hecho Estefanía Piñérez por amor? A ver, ¿qué es lo más loco que yo he hecho por amor? ¿Qué pregunta más difícil? Porque desafortunadamente, aunque no se me viene nada a la cabeza, no he hecho muchas locuras, creo que no me ha tocado. Yo no sé, yo igual soy, o sea, yo soy súper transparente, yo no sirvo como para los juegos de poder y para hacerme la difícil. Si a mí, alguna vez tuve una amiga que decía como yo soy la mujer más fácil que hay. Yo soy extremadamente fácil, si a mí me gusta alguien se me nota y no me ando con tapujos y no pongo demasiada resistencia al amor. Entonces creo que no he hecho muchas locuras porque cuando está el amor voy. Sí. Bueno, yo soy Estefanía Piñérez, interpreto a Leonor Villamizar en las Villamizar y los invito a que no se pierdan esta historia, primero porque está preciosa, está muy bien hecha, está hecha por un equipo increíblemente talentoso y segundo porque tiene unas mujeres increíbles al centro y eso no pasa muy seguido, entonces ojalá las amen y las sigan y las defiendan también ustedes a capa y espada y no se la pierdan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!